Recrear es un espacio para divulgar, para debatir, para compartir todos los trabajos académicos, áulicos de investigación, investigación de extensión que hacen nuestros estudiantes dentro de sus instituciones educativas. Sabemos, conocemos, trabajamos con nuestros estudiantes porque somos docentes del nivel superior y constantemente están produciendo conocimiento, proyectos, creaciones y bueno, Recrear está pensado desde el 2017 a la fecha, es nuestra tercera edición en este espacio para debatir, para compartir los proyectos de nuestros estudiantes del nivel superior. En este espacio por ahí se cristaliza los ideales que motivan a los estudiantes, las ideas que los mueven, ¿qué se identifican entre ellos? Bueno, la verdad que este año nosotros tuvimos un boom de presentación de proyectos, tuvimos como más de 30 proyectos presentados, de los cuales hoy van a poder exponer 8 por una cuestión de tiempo y de lugar y de todo tipo, con 3 ejes muy amplios también, educación, vinculación, también tenemos los ejes de recursos humanos, recursos ambientales, recursos regionales, por lo tanto es amplio, es amplio todos los proyectos que nosotros recibimos desde el espacio de Recrear. Recrear es un espacio que también hay que resaltar, que es un trabajo articulado entre la Facultad de Humanidades y la Cámara de Representantes en las figuras de nuestra becana Gisela Spasiuk y la diputada provincial María Inés Revolio. Es decir, la Universidad Nacional de Misiones y todas las otras universidades privadas también se suman a la tarea de trabajar con los estudiantes con todos los proyectos que vienen presentando, repito, del 2017. ¿Quiénes, cuántos alumnos esperan que participen? Bueno, nosotros tenemos hoy encriptos 400 alumnos, entre asistentes, expositores, docentes, también vinieron algunas escuelas del nivel secundario porque como ya están por entrar al nivel superior, quieren compartir también lo que es recrear. Así que bueno, acá estamos colmados, está la sala llena, vamos a ver ahora cómo nos acomodamos y bueno, agradecemos a todas las instituciones, tantas públicas como privadas, que hoy están presentes en Recrear Edición 2019. ¿Y hasta qué hora y cómo sigue esto? Bueno, nosotros vamos a estar hasta las 16 horas aquí con los estudiantes, van a, con una agenda de presentaciones, hay tres ejes, los tres ejes se van a ir desarrollando y además tenemos nuestro momento de recrear que llamamos. Recrear tiene mucho trabajo lúdico, ¿sí? Este año nosotros vamos a trabajar mucho con el cuerpo, con la voz, porque creemos que el cuerpo, la voz, atraviesa a todas las profesiones, ¿sí? Entonces vamos a trabajar mucho con la licenciada Marita Santos, que es una narradora de nuestra Facultad de Humanidades y bueno, acá estamos, si se escucha ahora, hay un lindo clima, afuera está feo el clima, pero nosotros ya estamos acá adentro y estamos felices. Nosotros venimos colaborando desde la primera edición en el armado de la apuesta con un antras media, que depende del rectorado, pero obviamente es una tarea conjunta con la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y la legislatura de la provincia de Misiones. Y sí, la apuesta es un poco lo que hace el espíritu de este recrear, que es un poco lo que tiene que ver con compartir conocimientos, incitar a la construcción de conocimientos en la formación de los que van a ser luego docentes o profesionales formados en los institutos superiores, ¿no? Bien. ¿Cuáles son por ahí las ideas que movilizan? Porque sabemos que este recrear tiene unos ejes temáticos, ¿qué ideas movilizan a los estudiantes? Yo creo que, digamos, es variado el espectro de las motivaciones que tienen los estudiantes. Creo que tanto la ciencia como la cultura aparecen muy fuertemente en la indagación sobre distintos aspectos de nuestra cultura, en particular en esta zona que vivimos, una zona de fronteras como es la provincia de Misiones, tan cerca de Paraguay, de Brasil, con características muy particulares justamente por las vivencias de fronteras. Y también, bueno, lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías que forman parte, digamos, de las indagaciones que están haciendo quienes se están formando hoy en los institutos superiores, ¿no? Que va a ser por ahí la característica que van a tener estos nuevos profesionales y que van a estar mucho más atravesados por la tecnología, ¿no? Claro, un poco lo que yo decía antes, ¿no? No ser meramente reproductores de conocimientos que les fueron transmitidos y que se espera que los estudiantes los vuelvan a reproducir al infinito, sino más bien despertar un espíritu crítico respecto al mundo en el que vivimos, tanto en lo que construimos socialmente como cómo transformamos la naturaleza, los seres humanos. Y creo que en ese sentido que los docentes se formen ya con este espíritu crítico, si se quiere científico, si se quiere de crítica artística, también hace que luego inspiren estos valores en los estudiantes que tengan a su cargo cuando ejercen la docencia, ¿no? También se habla de la inclusión. Sí, sin dudas. Y el conocimiento es parte de la inclusión. Es decir, dar acceso a otros, a los métodos, a las teorías, a las formas de construir el conocimiento, es parte de la inclusión. A veces lo pensamos en las cuestiones más elementales, en la alimentación. Hoy la Argentina vive un momento crítico y de hecho se ha declarado una ley de emergencia alimentaria. Pero inclusión es más que eso, es la inclusión en términos simbólicos, culturales. Es decir, que tengan acceso a los bienes materiales, pero también a los bienes simbólicos. Y la construcción de conocimientos, la producción de arte, es parte de eso. Bien, también eso se nota acá porque todo este recrear se da en una clave lúdica, entretenida, con baile, con canto. Sí, y también con producción audiovisual y producción artística. Es decir, nuevas formas de transmitir esos conocimientos. Y eso también es bien interesante porque creo que también la ciencia, la investigación, el estudiar, no tiene que ser una cosa necesariamente aburrida o con un formato único. Procurar que sea entretenida también es parte de esa incitación a aprender, a indagar, a ser críticos, que es un poco lo que estábamos hablando, ¿no? Muy feliz porque realmente vemos que desde la Cámara de Representantes también no estamos solamente puertas adentro, sino que salimos a realizar actividades. En este caso, como es el fuerte mío Educación, ¿no es cierto? Es que junto con las autoridades del Ejecutivo, acompañamos estas acciones que se merece que se realizan para toda la docencia misionera. Bueno, recrear, tenemos recrear 17, 18 y ahora 19, reúne a estudiantes de la educación superior, de los claustros universitarios, en este caso la Facultad de Humanidades, y de los institutos superiores de la provincia, tanto de formación docente como también de las tecnicaturas. ¿A qué nos convoca este encuentro? Nos convoca a un intercambio de aprendizaje cultural, socio, económico, político, porque creo que los que están estudiando no solamente deben capitalizar los conocimientos que tienen ya formalmente establecidos, sino que también deben ir innovando sus aprendizajes, porque el mundo en que vivimos nos pide eso justamente. Entonces, una vez que egresan de sus diferentes carreras, pueden ser profesionales preparados integralmente. En este caso, ¿no es cierto?, tenemos tres ejes de trabajo, uno que es aprendizaje, vínculos, otro que es medio ambiente, medio ambiente, cultura, y también lo que tiene que ver justamente con nuestro lugar regional. Nosotros estamos justamente entre fronteras, por lo tanto, permanentemente debemos revisar un poco qué nos está pasando culturalmente, económicamente, políticamente, y bueno, todos estos temas ellos los abordan a través de proyectos que elaboran en sus instituciones, y hoy los vienen a presentar como también experiencias de vida que vienen teniendo en los diferentes institutos de educación superior en los claustros universitarios. También quiero expresarles que esto se capitaliza y todas las experiencias que se han presentado, los proyectos que se han presentado entre 17, 18 y 19, lo vamos a editar en una especie de, no le hicimos nombre todavía, pero hemos hablado con Gisela Espaciú, que es la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, para que se capitalicen todas estas experiencias en una impresión, que después se va a dar a conocer, por supuesto. Bien, todo esto conjugando por ahí a lo que se ha hablado mucho, que es la tecnología y la inclusión también. Bueno, por supuesto que creo que dentro de nuestra Constitución Nacional, más la Ley Nacional de Educación, más todas las leyes que en la Cámara de Representantes se están aprobando en torno, justo decías, a la tecnología. Cuando nosotros hablamos de la educación disruptiva, tenemos como eje justamente a la escuela de robótica, a la cultura maker, a la cultura hacedora, al crear y recrear justamente, y a que cada uno tenemos el desafío de poder volver a inventar cuestiones, pero tenemos que ser facilitadores en las distintas instituciones educativas. Es así que, por ejemplo, la tecnología no solamente es un aprendizaje de utilizar el instrumento, la herramienta, sino el conocimiento y el aprendizaje para que justamente lo podamos utilizar desde la práctica a la teoría y desde la teoría a la práctica en una verdadera imbrincación y eso es aprender. Porque cuando nosotros podemos la teoría convertirla en algo que es práctico, que puede ser utilizado por otros también, es así que nosotros estamos capitalizando, hemos aprendido. Y bueno, el tema de la educación emocional, que no es menor, porque sabemos que todo lo que es contenido cognitivo debe estar ensamblado por la dimensión emocional, que también es ley en la Cámara de Representantes, siendo, digamos, las habilidades socioemocionales las que necesitamos para convivir mejor, para convivir en paz y que justamente cuando decimos Día Mundial de la Paz, que no sea únicamente un predicamento, una declamación, sino que cada uno podamos predisponernos a tener una provincia en paz, un país en paz y colaborar con todo el mundo.